Si bien es cierto, Renier, este guapo cubano es considerado un hombre coqueto y galán, a quien siempre se lo ve feliz, pero no todo lo que brilla es oro. Y atrás de este chico de TV hay mucha tristeza, porque no está junto a la mujer que le dio la vida. Todos tenemos un pasado que pocos conocen y a mí la verdad, como lo he dicho en varias ocasiones, soy un chico súper privado, bien reservado, pero esta vez en cambio he abierto mi corazón para que la gente conozca un poco más sobre mí. Y sí, he pasado por muchas cosas difíciles, no todo es lo que ustedes ven por fuera, lo que ustedes ven en cámara. Tengo una vida también que he venido arrastrando momentos sumamente difíciles y estoy contento, a la vez estoy contento por muchas cosas que han pasado, porque muchas de las cosas que sucedieron me han hecho fuerte y me han hecho la persona que soy hoy en día. ¿No ves a tu mamita hace tres años? No me gusta hablar de eso, no me gusta hablar de mi madre porque me pongo mal, entonces... ¿Le extrañas renir a tu mamá? Esa mujer que te dio la vida, esa mujer que te dio todo, que te dio lo que eres hoy. Mi madre es mi vida, es mi todo. Entonces hace tres años que no la veo, llevamos diez años separados. No me gusta prácticamente ni siquiera celebrar fechas familiares porque no estoy con ella. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. ¿Hace diez años te separaste de ella? Tenía apenas 15 años recién cumplidos cuando me separé de ella. Eso fue un paso sumamente difícil. ¿Por qué fue? ¿Por qué te separaste? Buscando un mejor futuro, buscando un mejor futuro tanto para mí como para ella. ¿Tu mamá te mandó o tú te fuiste solo? No, me fui con mi familia, o sea, con mi padre. Nos vamos yo, mi padre y mi hermana a Miami. Entonces tomamos la decisión de que sí, de que ok. ¿Tu mamá no pudo salir de aquí? No ha podido, hasta el día de hoy no ha podido. Entonces fue una decisión que ella no quería al principio, pero después me dijo que sí, porque se dio cuenta, obvio, que en Cuba no tenía futuro ninguno. Y entonces tomamos la decisión de que yo sí me iba a ir a Miami, pero ¿qué pasa? Que ella dio permiso a la final. Y hasta el día de hoy pues no la tengo a mi lado conmigo todavía. ¿Y la extraña? Obvio, demasiado, demasiado. ¿Lo que más deseas ver a tu madre? Es lo que más deseo en esta vida, tenerla conmigo. De boca en boca, Silvana Torres.